Saliendo de la escuela de mi hija, me encontré con Mayra, porque Mayra justo había ido a la reapertura del colegio. Entonces yo la encontré afuera y le dije, Mayra, mira, en Finescor necesitamos un punto solidario, necesitamos que nos puedas ayudar para poder asistir a chicos que tienen debajo de peso, necesitan una buena alimentación. Y ella me dijo, sí, me pidieron el número de teléfono y me dijeron que me iban a hablar. No sabía ni cómo empezar porque no tenía ni una olla, no había cocina, no teníamos leña. Y bueno, pero así abrimos el comedor y nos fuimos sumando. Acá tenemos trabajando como 15 chicas. Hay chicas que están estudiando en el colegio. Tengo compañeras que tienen certificado de vacunación, certificado sobre el dengue. Nos vamos informando poco a poco de cada cosa e instruyéndonos porque no quiero que solo se queden aquí, sino yo quiero que ellas surjan, salgan adelante, sean alguien más. Que esto solo sea un paso a ayudarles para que ellas se hagan algo en la vida.